Técnicos y profesionales de la educación paralizaron sus labores en la provincia de San Juan en demanda de pago de incentivos y evaluación del desempeño de la cual fue realizada en el 2017. Miguel Ángel Geraldo nos amplía. Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, ANPROTED, demandaron de las autoridades educativas el pago de los incentivos y devaluación de desempeño. Porque hay todavía compañeros y compañeras que no aparecen completados, no aparecen con su evaluación completa, pero también tenemos 208 personas, 208 técnicos regionales y distritales que todavía no han cobrado a estas alturas ese incentivo de evaluación desde el año 2017. Además de eso hay 42 compañeros que no aparecen en ningún listado para proyección a cobrar en el mes de marzo. Los técnicos se concentraron desde las primeras horas de este jueves en las inmediaciones del Parque Duarte para demandar del Ministro de Educación presentar soluciones a sus demandas. Tenemos una serie de compañeros y compañeras laborando como técnico desde el 2013 y hasta la fecha no han sido ratificados, desarrollando una función con un sueldo diferente al que le corresponden. Eso es de ley. El Ministro conoce el pasado y el actual queremos hacerle la advertencia de que no seguiremos siendo benevolentes con esta situación. Solicitaron que el Ministro de Educación preste atención a sus reclamos, ya que de lo contrario, la lucha podría intensificarse en todo el país. No es una paralización al nuevo Ministro, sino al Ministerio de Educación para que se reconozca que hay unas deudas que se heredan y que esa deuda tiene que cumplir en estos momentos. Sabemos que esto es un proceso que acaba de llegar, pero que tomen en cuenta todas esas exigencias que estamos haciendo como gremio para que se resuelva la situación de una vez por todas de nuestros técnicos regionales y distritales. Expresaron que este es el inicio de grandes jornadas de protesta cuya intención es que el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación, escuche las demandas con las que mejorará las condiciones de vida de los técnicos y profesionales de AMPROTEP a nivel nacional. Desde San Juan, Miguel Geraldo, CDN.